Ven, hagamos un trato, quiero tener un amor sin contrato Yo no quiero una relación, solo quiero tener relaciones Baby, a mí no me hables amor, conoce bien mis intenciones Yo no quiero una relación, solo quiero tener relaciones Baby, a mí no me hables amor, conoce bien mis intenciones Tú sabes bien que no quiero nada serio, que yo te hable claro Te dije que yo estaba a criterio, no Y ahora con tu pique te abusas, los panties del color de la blusa Me tiene dando vueltas flor, ruleta rusa Cuando tú quieras me usas, pero no se valga más Tranquila, quítate la ropa, disfrútate en la noche y vacila Que tú y yo somos uno por hoy, pero no te ilusiones Yo no quiero una relación, solo quiero tener relaciones Baby, a mí no me hables amor, conoce bien mis intenciones Yo no quiero una relación, solo quiero tener relaciones Baby, a mí no me hables amor, conoce bien mis intenciones Relaciones en todas las poses, sin distracciones de la cama pa'l closet En tu pelo me pierdo como submarino Dejo piso en segurito y la padrino Y cuando tú quieras llegamos a la intimidad Te regalo los polvos como en Navidad Y no me hables de amor porque eso ya pasó de moda Sangre nueva pero en tu cuerpo veterano flovioda Como hasta de ti, nos comemos encima de la cama todo el peti Ella está en su prime, ya pasó los 20 Y yo burlaba haciendo ticas como Riana con la panty No le bajes, no, baby, vámonos Como en aquellos tiempos que bello que habamos Ni borrándote la memoria tú te olvidas De cuando hacíamos cositas indebidas Y ahora con tu piqueta usa Los panties del color de la blusa Me tiene dando vueltas por bruleta rusa Cuando tú quieras medusa Estamos todos los tragos en la medusa Yo no quiero una relación Solo quiero tener relaciones Baby, a mí no me hables amor Conócete a mis intenciones Yo no quiero una relación Solo quiero tener relaciones Baby, a mí no me hables amor Conócete a mis intenciones Los marcianos Lo, 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 lo marciano Luna, hay, crey que hay Gaby Music, dímelo, nina Lolo, eh, lolo, eh, lolo Cuando tú quieras me usas Pero no se vale amar